Sí, voy a poner la segunda. 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 No. Sí, voy a poner la segunda. 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 ¡Ey! Son 16 grupos, son como 80 profesores trabajando en el financiamiento de los trabajadores con los motores, cómo va a afectar el deporte del cerebro, las funciones, puertas... Hay un montón de variables que nos pueden ingresar. Entonces, por uno de los trabajos, ¿vale? Y vamos a hacer el video de aquí. Necesito, para que a ellos estén a grabar, que cuando avise que estáis un minutito, callados. Si nada, no calles los niños. Porque si no, si no, ¿qué puedo ver con ellos? Será un minuto, y después de otro tipo de minutos, y el minuto no va a estar ahí. Todos mis amigos, que tenéis aquí, la explicación. Diré, me permito, vamos a hacer el video con un minuto para abajo. Digo afuera y nos ponemos. ¿Vale? O de... Bueno, hablábamos. Hablamos. Sí, sí, sí. No, pero es que lo traza, eh. Bueno, para seguir. No, sí, 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 sí. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, paramos, paramos! ¡Paramos! ¡Bienvenido a tiores! Gracias. 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 Gracias.